Hola amigos de Coltec, este es un vídeo más de protección uno a uno. Y hoy les quiero platicar un poco más de quiénes son nuestros clientes aquí en Coltec. Y quiero hacer esta aclaración porque de repente tuve la llamada de un conocido, Jorge, y me preguntaba que si le podíamos vender. Él tiene una empresa que se dedica similar a lo que nosotros hacemos y claro que sí, le dije, claro que sí. Entonces por eso quiero hacer la aclaración. Los clientes de Coltec son todas aquellas empresas que ven en la protección contra incendio un proyecto de sustentabilidad operativa. Sí, es decir, que ven en la protección contra incendio la forma de garantizar su continuidad operativa. Esos son nuestros clientes, son empresas transnacionales, nacionales, que están en las industrias de alimentos y bebidas, que están en las industrias de la parte farmacéutica, de lo que es la parte del acero, la minería. Están también, no sé si ya mencioné la parte bancaria, las compañías que se dedican a todo lo que es la generación de energía también. Otro tipo de clientes que tenemos muchos son todas aquellas telefonías que hoy por hoy se han convertido en empresas que generan o que dan acceso a internet. Esos data centers que tienen también los hemos protegido y son clientes de nosotros. Híjole, también están los clientes en la industria automotriz. Definitivamente tenemos muchos clientes en la industria automotriz, así como también clientes que se dedican a todo lo que es la parte de muebles, la parte de mueblería para las casas, de los que son los electrodomésticos. Son clientes de nosotros, mucha industria, mucho cliente industrial, mucha manufactura. También, lógicamente, están los clientes que están en la construcción, aquellos que hacen plazas comerciales, edificios verticales, naves industriales. También son clientes de nosotros, definitivamente. Entonces, son los clientes principales que tenemos. Y también tenemos un canal que atiende a todos los distribuidores. Tenemos distribuidores territorio nacional, aquí en México, donde estamos nosotros, pero también tenemos distribuidores en Latinoamérica. Hoy por hoy tenemos la capacidad de vender los productos que manejamos y que instalamos a nuestros clientes a esas empresas grandes, inclusive a veces más grandes que nosotros o más pequeñas que nosotros, que se dedican también a la protección contra incendio. Entonces, ¿qué vendemos para ellos? Les vendemos todos los diferentes tipos de sistemas de supresión. Y estamos hablando, pues, sistemas de CO2, de polvo químico seco, sistemas para la protección de cocinas, sistemas de agentes limpios en todas sus diferentes modalidades y versiones, ya sea gases inertes o gases químicos, F900, Écaro, Novec. Todos ellos, sistemas de agua nebulizada, como Vortex también, como lo que viene siendo Dura Quench, todo lo que es la marca Fike principalmente. Sistemas para la protección de cocinas industriales, también se las podemos vender a ellos y que ellos a su vez la vendan a los clientes finales, que respetamos mucho ese canal. También para nuestros canales de distribución vendemos todos los sistemas de detección y alarma, de voceo, lógicamente sistemas de evacuación. Y también lo que viene siendo las recargas de esos sistemas de agentes limpios, como ya mencioné, F900, Écaro, Novec. También la recarga para sistemas de polvo químico seco, la recarga para los sistemas de espuma y también los sistemas que van en cocinas instalados. Entonces también hacemos esos servicios para ellos. También vendemos los sistemas de espumas para ellos y los apoyamos mucho en lo que viene siendo la concepción del sistema, el diseño o la preingeniería del diseño. Entonces les entregamos un servicio completo para ellos y pues bueno, les entregamos el equipo básicamente. En caso de que ellos quieran que nosotros les hagamos la ingeniería, pues también se las podemos desarrollar. Pero al final de cuentas, para mí es un mismo, son clientes todos, ya sea el cliente usuario final o cliente a través de nuestro canal de distribuidores, que también para mí son clientes. Nos gusta ser amigos de todas las empresas y tratamos de que nuestros servicios sean muy personalizados. Nos encanta tener una relación muy cordial, muy abierta y muy transparente con todos. Entonces, no duden en llamarnos y pues bueno, quería hacer esta aclaración y aprovecho este canal para mencionárselos. Y pues, como siempre, recuerden que los sistemas contra incendios salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Y por último, tengan un día seguro. ¡Gracias!